Música Tenga muy buenos días queridos hermanos y hermanas Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Evangelización Católica S.V. Para este día jueves 6 de agosto les traemos Les queremos compartir una oración muy bonita Para poder rezar hoy que celebramos como Iglesia Católica La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Oración al Divino Salvador del Mundo Bendíceme Divino Salvador del Mundo Guía mi vida con tu luz misericordiosa Y siempre ilumina nuestros pasos Santo Patrón de El Salvador Vela por mí sin cesar Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí Si en cien veces caigo, cien veces levántame Si yo te olvido, tú no te olvides de mí En los peligros del mundo, asísteme Quiero vivir y posarme bajo tu manto Quiero que mi vida te haga sonreír Mírame con compasión No me dejes Jesús mío Y al final, sal a recibirme Y llévame junto a ti Que tu bendición me acompañe hoy y siempre Amén Divino Salvador del Mundo Salva a la nación que lleva tu nombre Amén